Se puso en marcha en Colombia el decreto presidencial 1167 de aislamiento selectivo y con él distintas acciones que diferentes entidades en el distrito ya ponen en marcha para el normal desarrollo de esta fase, como lo son jornadas de adecuación y embellecimiento a escenarios de sano esparcimiento. De convivencia, de bienestar para los ciudadanos, estamos en un propósito por todo el distrito de mejoramiento de aseo permanente a los parques que van a ser nuevamente ocupados por los niños y esperamos que sea el mejor espacio sobre todo recuperado y con todas las medidas de bioseguridad e higiene necesarias. Uno de los espacios recuperados fue el Parque a la Vida, la Secretaría de Gobierno lideró la jornada. El autocuidado, la autorregulación, la responsabilidad de manera individual, el cuidado para con los adultos mayores, para con los niños, tenemos la responsabilidad sobre todo en este mes, aún la pandemia no ha cesado, no hemos llegado al pico del mismo en el distrito y depende única y exclusivamente de la responsabilidad individual de cada una de las personas. Cumpliendo con los protocolos de autocuidado, los colaboradores de esas acciones desarrollaron las actividades de adecuación.